Gracias a todos, a continuación y a modo de cierre van a dirigirnos la palabra. Es el equipo técnico de Rivas, bueno, Delio Carlos Evangelista, que acaba de hablar, Patricia Martelli, Romina Pinucci, Daniel Garci y Antonio Gómez Cavallini. Bueno, le queríamos agradecer a todos, a toda la universidad, a Conadu, a Feduba y demás por recibirnos en su casa. Nosotros somos parte del equipo de discapacidad, le acompañamos al doctor Rivas. Gracias. Realmente para nosotros es un placer poder estar trabajando esta temática. Todos, en distinta manera, trabajamos dentro del Estado Nacional, lo que integramos esta comisión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Venimos trabajando hace muchos años en distintos temas en discapacidad. Y realmente nos convoca un poco también el compromiso que tenemos con el frente de todos. Esto es una realidad. Creemos que la convención y un poco lo que decía Delia, las normativas están. Lo que falta es cumplirlas. Nuestro eje principal, cuando nos pusimos a trabajar, es hacer cumplir la convención, ya que está en nuestra constitución nacional. ¿Qué más, no? La 22-4-31 es... hay que acomodarla en base a eso. Tiene 40 años. Entonces la convención tiene que ser nuestro eje. Nuestro país ha dado el informe país. El primer informe país se nos ha observado y nunca más hemos dado de respuesta a ese primer informe país. Yo he sido parte redactora de ese informe país que se dio. Y realmente me apena no poder, junto a nuestros compañeros, hemos dado en ese informe respuesta. Y después con el cambio de gestión nunca más volvimos a trabajar sobre ese informe país. No hemos adherido a las ODS en la Agenda 2030. Volvimos a ser transversales en un montón de temáticas, pero no volvimos a hablar de la convención. Entonces este equipo de trabajo toma como objetivo principal abordar todos los artículos de la convención. Y sobre los artículos de la convención ver cómo todos los actores sociales que somos parte de esta sociedad debemos comprometernos. Y nos pareció que este ámbito académico era la manera en que todos nos debemos comprometer. En esta sintonía, y creo que bien lo ha dicho Nahuel, también lo ha dicho Andrea, Mariela y Delia. Nosotros hemos escrito, porque si no tendríamos que estar hablando todos, un documento en el cual me voy a tomar el atrevimiento de leerlo en representación de mis compañeros. El cual lo vamos a subir nosotros y lo vamos a compartir, por eso le hemos pedido el correo. Y quienes quieran adherirlo y quienes quieran manifestarlo entre sus organizaciones y demás, lo podrán hacer. Y también queda abierto para que quienes, bueno, todos los funcionarios que adhirieron están notificados del documento al cual adhieren. Por eso es la adhesión a la actividad. Y es empezar a trabajar de manera inter y transdisciplinaria. Creo que el siglo XXI nos llama a eso. Y dejar un poco de lado esta mirada, tal vez estanca, de que por un lado tiene que ir la salud, por un lado debe ir la educación, y por otro lado tal vez tienen que ir al trabajo. Sino que todo debe ir de manera conjunta. Porque si no hay una cosa, no está la otra. Estudiar es un derecho humano y no es un privilegio. Recuperar la perspectiva del derecho a la universidad, tras año de desmantelamiento sistemático de las políticas de producción de conocimiento, implica repensar las formas en que abordan las nuevas y viejas desigualdades en la sociedad y también en la educación universitaria. Hoy, las personas con discapacidad continúan encontrando muchas barreras para el desarrollo de su vida. Y la educación no es un tema aparte. A pesar del avance que representa el plexo de normativas nacionales e internacionales incorporadas a la Constitución Nacional, siguen vulnerándose sus derechos en el acceso a los estudios universitarios, tanto en el ingreso como en la permanencia y el egreso con la debida titulación. Si bien la universidad pública reconoce la importancia y necesidad de la completa accesibilidad a los espacios educativos, es que se han impulsado iniciativas como fue el programa Integral de Accesibilidad de la Universidad Pública. A partir del trabajo colaborativo de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, para garantizar igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior, tanto en edilicio como en lo tecnológico y comunicacional. Como sociedad, no debemos olvidar que previamente es necesario garantizar el acceso a una vida digna, a la salud, a la educación y al trabajo. Derechos que deben garantizarse todos y plenamente, y no por etapas o compartimientos estantos. Solo sobre estas bases podremos garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano a la educación inclusiva en todos sus niveles. Para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación y al empleo, necesitan la mirada inclusiva de la comunidad en su conjunto. Es decir, la aceptación positiva de la diversidad de las personas. Es una convicción que tenemos que tener todas las personas, que como ciudadanos y ciudadanas, conductores y conductoras de urbanizaciones, como docentes, investigadores y dirigentes políticos que integran esta sociedad, de este país y de este mundo. Nuestro mayor compromiso debe ser garantizar que los recursos de accesibilidad, como los software adaptados que requieren los alumnos con discapacidad, estén a su disposición. Que puedan implementarse ajustes razonables cada vez que sean necesarios. Y para ellos es necesario difundir las buenas prácticas y contar con el apoyo presupuestario y la voluntad política para tal fin. A fuerza de reiterar conceptos y del trabajo sostenido, la educación inclusiva se construye a partir del respeto al derecho humano que tiene la persona con discapacidad, acceder a una enseñanza de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones con los demás. Y sobre todo, en posibilidad de hacerlo en la comunidad en la que viven. Formación profesional y capacitación continua es durante toda su vida, sin discriminación ni barreras de ningún tipo. Por ello, y conociendo que la comunidad universitaria requiere respuestas específicas, proponemos generar una mesa multisectorial de trabajo junto a los sindicatos, los estudiantes, los docentes y los no docentes, los científicos e investigadores, los representantes políticos, las organizaciones civiles y todos aquellos y aquellas profesionales que quieran trabajar en derribar las barreras que durante todos estos años marginaron a las personas con discapacidad y empezar a proyectar una universidad del siglo XXI que sea pública, popular, participativa, feminista e inclusiva. Además, da cumplimiento al artículo 24 de Educación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificado por nuestro país en el año 2008, por la Ley 26.378 y el mandato de la Ley 27.044 del año 2004 que la incorpora a nuestra Constitución Nacional al artículo 75. Entendiendo que para garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como la permanencia y terminalidad de los cursantes en todos los niveles educativos, teniendo presente las buenas prácticas, los ajustes razonables y la adaptación de los contenidos para que las trayectorias y los aprendizajes estén real y concretamente contenidos en el marco compromiso de la Agenda del 2030 y según el inciso G del preámbulo de la Convención, reconociendo que la discapacidad es transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a un nuevo contrato social en el cual el compromiso ético de construir una Argentina con educación se transforma en una política de Estado efectiva, es necesario impulsar una Argentina realmente con inclusión a partir de los siguientes ejes que proponemos. Educación inclusiva, de calidad, pública y gratuita, acorde a las necesidades para garantizar a las personas con discapacidad en un acceso igualitario a todos los sectores y actividad de la comunidad en la que viven. Desarrollar acciones de adaptación y apoyos técnicos personalizados en todos los niveles educativos a fin de que ninguna persona con discapacidad vea limitado su aprendizaje. Apoyo al sistema braille, la escritura alternativa y otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, la lengua de escena argentina y otros mecanismos de comunicación no verbal para el aprendizaje, así como las habilidades de orientación y movilidad. Impulso a planes de accesibilidad edilicia y comunicacional a fin de eliminar barreras y acortar las brechas existentes. Cumplimiento del artículo octavo de la Convención, la toma de conciencia, establecimiento de un porcentaje fijo en el presupuesto universitario para desarrollar las adaptaciones y mejoras necesarias para la accesibilidad plena de las personas con discapacidad. Este manifiesto y todos estos puntos en particular que como equipo técnico de discapacidad del doctor Jorge Riva presentamos a vuestra consideración, tiene como objetivo la consolidación de una educación con inclusión mediante nuestro trabajo mancomunado para construir una Argentina donde prime la unidad nacional y se superen las posiciones pseudo-inreconciniables entre quienes estamos inscritos en el ideario democrático de una soberanía política y la justicia social. Muchas gracias. 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 Gracias.